Son los carnavales Con producciones musicales lucero En la empresa musical Palomino Producciones Con la mamacita estrella de la mar Muchachito de mi vida Regálame un besito Muchachito de mi vida Regálame un besito Ese beso que te cuesta Solo cierra los ojitos Ese beso que te cuesta Solo cierra los ojitos Oye chica mentirosa No me pidas esas cosas Oye chica mentirosa No me pidas esas cosas Ese beso si te cuesta Gánate pues mi cariño Ese beso si te cuesta Gánate pues mi cariño Con cariño para mi madrina Hilda Gutiérrez Para los amigos de Santa Rosa San Francisco, San Bucari, Palma Pampa Vamos a ir con esos carnavales Si tu padre no me quiere Si tu madre me desprecia Tu padre no me quiere Si tu madre me desprecia Yo te robaré Chulito Así me cuesta la vida Yo te robaré Chulito Así me cuesta la vida Amaya subayahuaychum Amaya subayahuaychum Gánate pues el cariño De mi padre, de mi madre Gánate pues el cariño De mi padre, de mi padre Guasiquiquiqui papri Verde calabaza Guasiquiquiqui papri Verde calabaza Maruicuay, guanquicuay Cuyayana y Tauwan Maruicuay, guanquicuay Cuyayburpita oan Cuyayana y Tauwan Maruicuay, guanquicuay Tauwan Maruicuay, guanquicuay Tauwan Guagas papas, guanquispapas, busca chacayasacu Guagas papas, guanquispapas, busca chacayasacu, busca chacayasacu Y como baila la gente de Pugio, Lujanas, Cora Cora, Juan Casantos, Víctor Fajardo, Circa Barca ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! Bienvenido Gracias por ver el video.